Se faltan 10 minutos para que sean las 10 de la noche y gracias a usted por estar con nosotros, 844-11010, el teléfono para que usted nos mande su mensajito. Y en estos momentos tenemos 17 grados Celsius de temperatura en la ciudad de Saltillo. En el estudio tenemos una entrevista que usted no se puede perder, es un joven estudiante de la Guane, él se llama Emilio Báez, así que le damos la cordial bienvenida. Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias aquí por recibirme y pues darme aquí el espacio para comentar sobre este evento que vamos a tener. Tú perteneces a un grupo de jóvenes que se llama Juventudes Interconectadas. Así es. ¿Qué realizan ustedes? Bueno, somos una organización que tiene presencia a nivel nacional, somos jóvenes activistas que queremos hacer un cambio positivo, haciendo brigadas, haciendo enlaces con algunas otras organizaciones juveniles o no juveniles. Y pues tratando siempre de dejar nuestro granito de arena en, pues, en Dora Sica, en todas las partes de la República. En esta ocasión están preparando un foro que se llama Imparables. Así es. Platícanos un poco sobre de qué trata este foro. Mira, el foro es un foro, para empezar, un foro evento gratuito para todos y todos los jóvenes. Este foro nace por necesidad, ya que en Saltillo nunca o muy pocas veces se han visto eventos de este tipo dirigidos 100% a la juventud y enfocados y siendo gratuitos, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar en eventos de este tipo a nivel nacional, en la Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey. Y siempre me preguntaba por qué aquí en Saltillo no traían este tipo de eventos que fueran accesibles para todo mundo y que vinieran panelistas de tallas nacionales e internacionales. Entonces, nos dimos la tarea Juventudes Interconectadas de aquí, de la región oeste de México, en colaboración con Fundación Ágata, que también estamos haciendo este evento, de llevar y de convocar a panelistas, a las escuelas, a los jóvenes a hacer este evento. Entonces, el evento, pues, ya estamos ahora sí que próximos. Se vienen panelistas muy, 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 muy buenos. Y, pues, esperamos contar con la asistencia de todas las... ¿Panelistas de qué tipo? ¿Qué enseñanzas nos pueden o qué cosas nuevas nos pueden aportar estas personas? Son panelistas de todo, de todas las ramas. En la rama cultural, deportiva, emprendimiento, que son temas que a los jóvenes les atraen y que muchas veces, pues, necesitan de ejemplos como este tipo, ¿no? Como vemos aquí en pantalla, Iker Mendoza, quien es CEO de Sneaker Repair y que a sus 16 años funda esta empresa de calzado y ahorita ya tiene una sucursal aquí en Saltillo y en Monterrey. Al igual que José López, quien es, pues, bueno, dueño de Pepe Guates. Y, pues, la verdad es gente muy reconocida que de verdad ha hecho cosas muy importantes, no solamente en México, sino que a nivel nacional e internacional. Y, pues, de verdad son historias de éxito que, pues, la verdad les recomiendo que vayan a ver. Es decir, son personas que nos van a invitar a que crezcamos personalmente, mentalmente, a decirnos que, pues, hay un panorama, hay un mundo en el cual podemos nosotros ir escalando poco a poco, ¿no? Así es. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y, entonces, platícanos exactamente cuándo se va a llevar a cabo este foro, el horario y el lugar. El foro se va a llevar este sábado 27 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio de la UANE. Como ya lo comentaba, es entrada libre. Pero se están invitando también a escuelas de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de otras escuelas, tanto públicas como privadas. Este, igualmente, nos pueden encontrar en redes sociales como Foro Imparables, en donde pueden encontrar ya, ahora sí que, todo nuestro horario, nuestro itinerario, para que usted, a lo mejor, y si se le complica asistir todo el día, porque sé que es muy pesado estar todo un día con estas conferencias, usted pueda asistir a la que más le interese, ¿no? Pero igual también hacer un llamado a todos los jóvenes estudiantes que van dirigido prácticamente a ellos este tipo de eventos. Oye, y supongo que si ustedes están haciendo una gran invitación a estudiantes, y ahora estamos aquí en la televisión, va a querer ir a mucha gente. ¿Tienen ustedes algún tipo, yo sé que es gratuito, pero algún tipo de registro o algún procedimiento que se tenga que hacer para que, pues aunque sea de manera gratuita, llevar un control? Claro, en nuestras redes sociales pueden encontrar un link de registro en donde ustedes pueden ahí poner su nombre y a qué conferencia es la que ustedes gustan asistir, para así nosotros poder tener un control y un conteo más o menos de cuánta es la gente aproximada que esperamos tener el día del evento. Perfecto, Emilio, pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes, ingresen a la página de Facebook de Foro Imparables, busquen ahí la información, acudan. De verdad que seguramente esta será la oportunidad que usted estaba esperando como para sentir ese impulso, ese empujón de decir, yo también puedo lograrlo, si este joven a los 16 años o si este hombre a una edad más adulta, no importa la edad que empecemos, el asunto es, como dicen, lo más difícil es iniciar y mantenerse. Entonces, hay que seguirle echando muchas ganas y si tiene usted la oportunidad de acudir, adelante. Emilio, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final? Pues que ustedes, a la juventud más que nada, de que los sueños sí se cumplen. La verdad que esto ha sido un proceso muy largo, digo, a mis 18 años yo poder fundar este foro y de poder llevar a cabo, pedir apoyos, patrocinios, hacer invitaciones a muchos panelistas. La verdad no es fácil, pero si tienes claro tus objetivos y tienes en mente todos los días y te levantas y luchas diario por eso, pues ahora sí que el precio y todos esos sacrificios que han hecho, pues vale la pena. Muchísimas gracias, Emilio. Pues ahí estaremos al pendiente de este evento. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.